Nos encontramos en la autopista Duarte, tramo La Vega-Santiago, principalmente en el medio de una comunidad llamada Soto. Muchos prefieren decirle el cruce de la muerte, porque aquí son cientos de accidentes que ocurren cada año, sin embargo las autoridades no dicen nada. Vamos a escuchar los moradores y ciudadanos de este sector. Ah no, esto estaba el padre Chelo loco para hacer esto y no hicieron nada, cuando el padre Chelo no ha podido hacerlo, huyó, ya esto no va a tener como resultado, ¿qué usted cree? ¿Qué quieren ustedes? Ah yo que lo hagan eso, el elevado ese, para nosotros pasar, yo mismo a pie, yo a pie aquí, paso por ahí, cuando vengo a ver, me linchan ahí, pero sigue por arriba, Protegido, no me pasa nada, no es así. ¿Escorren muchos accidentes? ¿Eh? ¿Muchos accidentes ocurren? Ahí se han matado más de 30 personas ahí, más de 30 van muerto ahí, oíste, ahí había una mujer parada, hay una amiga mía aquí, y cuando viene a ver, viene un camioncito ahí, ve, y le dio a la pasola con un muchachito y se llevó la mujer y la mató ahí, eso hace como 5 o 6 días. ¿Y las autoridades qué hacen? Nada, no han ido todavía ni a averiguar nada, ni nada, y esto se ha quedado en Pune. No, ustedes pueden tener que hacerlo con urgencia, porque aquí hay una muerte todos los días, mira la muestra ahí, vean, este se ha matado, aquí no pasa una semana que no maten a un agente o dos, eso hay que hacerlo, y se lo ha pedido al Estado Dominicano, es necesario. ¿Las autoridades han hecho algo, han venido donde ustedes? Bueno, que yo sepa no, que yo sepa no, no han hecho nada. Una vez lo cerraron ahí, pero eso no es la solución, la solución es un puente igual que Arenoso, un puente elevado. Bueno, lo primero es que pongan cuatro lámparas, que de noche se vea bien, segundo que hay un carro supuestamente ahí mismo, donde hay motor ahí, se paran ahí cuatro tigres, ya en lo que en 15 días han quitado como tres motores ahí mismo en el cruce, que resuelvan eso. ¿Están atracando también aquí? De noche, no hay quien pase después de las 6 de la tarde por aquí. ¿La policía no pasa? No, ¿y quién ve la policía? No, en la mañana sí, pasando en un motor, pero de noche tú no ves a un policía, ¿y cómo? Bueno, hace un tiempo ya que nuestro párroco, sacerdote Rafael de Gado Suriel, el padre Chelo, estuvo haciendo unos movimientos, llamando a la atención al presidente y a su gobierno, para que vengan en auxilio de todas las muertes, de todos los accidentes que han pasado aquí, en auxilio de las familias que padecen y que sufren, esta situación por la cual nosotros ya hace mucho tiempo estamos pasando. Y nosotros le exigimos a las autoridades, al presidente de la república, que por favor vengan en nuestro auxilio, que ya no aguantamos más, son demasiadas muertes que están pasando. Recientemente hubieron dos muertes, en dos días seguidos, o sea que es algo alarmante realmente lo que está sucediendo en este cruce de Soto, el cruce de la muerte. ¿Hay muchos accidentes por aquí? Ay, 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 ahora mismo no hace ni 10 días que hubieran como 3 o 4. De esta forma es que tienen que transitar entre el medio de patanas, vehículos pesados y también carros a altas velocidades, los moradores de Soto día tras día tienen que arriesgar su vida. En la cámara está Wellington Levante. Yo soy Antonio López, continuamos con The Primera. Gracias por ver el video.